Muy buenas peluchopers, hoy les traigo en la explicación algo que muchos se han preguntado, pero que otros ya han de saber, y es, ¿por qué Naruto tiene censura en Bit.me e Imagen TV? A muchos les molesto que trajeran a Naruto a esta versión, pero la razón es bastante sencilla, y es que la versión sin censura en español no existe, y ahora muchos dirán que Netflix está sin censura, a ver, Netflix es punto y aparte, esto tiene una explicación, y no, Netflix no tiene ninguna licencia de exclusividad, ni tampoco pagó más dinero, para la versión sin censura, como dije, no existe, lo de Netflix es su montaje, por así decirlo, lo que esta plataforma hizo, fue que agarraron el audio de la versión censurada, o sea en español, y se la pusieron a la versión original, y como ellos también poseen la versión original japonesa, lo hacen, y no es la única vez, ya que eso es lo que hace Netflix, pone el audio en español, en la versión original, ya sea gringa, o japonesa, esto es algo muy similar con lo que pasó Pokémon en sus inicios, cuando era distribuido por Forkix, ya saben, con un opening cambiado, y eso, bueno, no sé, Pokémon es un punto y aparte, lo de Naruto con el opening, es más, por cuestiones monetarias, por ahorrarse un pequeño dinerito, eso lo hacen así, y repito, la versión sin censura no existe, no existe, lo de Netflix es otra parte, también como lo de las páginas ilegales, bueno, eso me cuento, así que sí, si hay una televisora, Badger y Naruto, lo van a traer con su versión censurada, si te gustó el video, por favor suscríbete, y activa la campanita, no olvides dejar tu like en cada video, también sígueme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, los links estará en la descripción, por favor sígueme, para que nos mantengamos en contacto, yo soy Pelux, y me despido. ¡Suscríbete!